Un día, mientras preparaba una composta rústica, dentro del excremento nos encontramos con un mayate de mayo en su ciclo biológico larva. Emocionados, permitimos que se quedara dentro de nuestro preparado para que siga moviendo las cantidades de suelo y agregando los nutrientes que por medio de su excremento dejan en nuestra composta. Buenas tardes a todas las autoridades y público que nos acompañan. Bien, es un privilegio hacer uso de la palabra, dando a conocer mi propuesta en el eje cuidado del ambiente. Muchas veces al hablar del cuidado del ambiente, nos enfocamos en los mares y en el aire, pasando por desapercibido el suelo, el recurso natural que debería ser de mayor importancia porque de ahí germinan los alimentos que proporcionan energía a todos los seres vivos de este planeta. El primer informe del Estado Mundial del recurso suelo declarado en el 2015, menciona que los suelos funcionan como filtro y tanque de almacenamiento de agua. Y contiene más carbono que toda la vegetación en la tierra. Por lo tanto, regula la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y hospedan una tremenda gama de organismos de importancia clave para los ecosistemas. El suelo requiere varios años para su transformación. Y cuando se vuelve infertil o contaminado, dura entre cinco años para recuperar los nutrientes perdidos. ¿Qué ocasiona la infertilidad de los suelos? El uso de agroquímicos es el que genera mayor impacto. Las sustancias usadas en la agricultura convencional matan la microfauna, la mesofauna y la macrofauna del suelo. También fijan tóxicos que alteran la textura, la estructura, el color, el pH, la conductividad eléctrica y la presencia de materia orgánica en los suelos. Se pone hincapié también en el daño que ocasiona en la salud de la sociedad. En el estado de Quintana Roo, la invasión de menonitas la invasión de menonitas ha causado una deforestación de miles de hectáreas, contaminando los suelos por el uso excesivo de agroquímicos. El daño en el suelo también es causado por campesinos de la zona maya, que se han vuelto dependientes a estas sustancias para el trabajo de sus milpas y parcelas. Ya que ven la cantidad de la producción, la rapidez y la facilidad de cultivar usando estos productos, ignorando el daño que le causan al suelo y a su propia salud. La lluvia y el viento trasladan los residuos de estos tóxicos en los mantos friáticos y a su vez hacia los mares, impactando en la flora y en la fauna. Un ejemplo claro es el aumento de la población de la macroalga en las costas de Quintana Roo. La ley de equilibrio ecológico del estado de Quintana Roo, en su capítulo 5, prevención y control de la contaminación del suelo y del subsuelo, artículo 133, fracción 4, menciona. El uso de fertilizantes, plaguicidas y sustancias tóxicas deben causar el menor impacto posible al medio ambiente y considerar sus efectos sobre la salud humana y los elementos naturales a fin de prevenir los daños que se pudiera ocasionar. Mi propuesta es la reformación de este artículo. El uso de fertilizantes, plaguicidas y sustancias tóxicas deben de ser eliminadas en el estado de Quintana Roo por tener un impacto negativo en la salud humana y en los elementos naturales. La eliminación de este uso obligará a los agricultores a volver a tomar su sistema de producción tradicional, recuperando nuestras semillas nativas, mismo que beneficiará a la salud de todos los quintanarroenses. Generaría un ahorro presupuestario en el estado, ya que las secretarías que promueven la agricultura ya no facilitarán agroquímicos costosos a los campesinos, sino sólo la capacitación para la preparación de fertilizantes, abonos, pesticidas orgánicos que se realizan con recursos naturales que se encuentran en esta zona. El ahorro se usaría para investigar y mejorar la agricultura orgánica. Estamos a tiempo de mejorar nuestros suelos quintanarroenses, de retomar la agricultura que nuestros ancestros mayas manejaban, volver a la conexión con el campo y actualizar el suelo como lo hace la agricultura convencional. Un simple soporte mecánico para las plantas. Gracias.